¡Se va a callar, weón! ¡Ahora sí viene lo chido! ¿Y qué ganamos si te ganamos? Una skin de Rek'Sai Bosque Viejo Viene con su croma exclusivo El campeón, si no lo tienes Una skin y ya Antes que nada, Fallen, es un honor pelear contra ti Me envías foto de patas Pues ya se la saben, ¿no? A los 100 minions, a la torre O a la primera kill A los 50 minions Es que los 100 minions nunca se van a hacer, la verdad Este matchup igual está harte ¿Qué es? Exterminio, ¿qué? Bueno, ahora otra persona Don Tryhardt, yo los voy a mega tryhardear, weón Yo no sé Aunque igual ustedes son los que escogen el champion Se entró el Carlitos, mierda, a la verga el Carlitos ¿Usted vive en una casa o que eso ya parece refugio para desplazarse? Jajaja Pero entre sus amigos, él es Otaku Y él es Carlitos Bueno, la verdad Juguémonos Irelia ¿Irelia? Sí, sí, sí Ignite Flash Sí, sí, sí Bueno, parce, usted se trajo como estrategia defensiva Sí, sí, sí No se guardó ¿Qué nos compramos? Todo tiene que ser igual Es que el chiste es Que haya la menos Que sea lo más parejo posible Para que solo sea diferencia de habilidad Bueno, jeez Todo bien, pa' Vamos a poner un contador De cómo van los One B-Man Pa' que Pa' el que llegue ese Al tanto A ver Así, vamos a ponerlo aquí ¿Qué skin? Manadero Breve, breve ¿Te parece que este Espada de Oran y Fota o qué? Sí No, ni merda Uy, buena, pa' Buena, buena, buena Felicidades 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 al man Se las dio Se las dio Dos Uno GGs Bueno, ¿qué quieres jugar? Asesino Ok Chale Breve Skincita Proyecto Me counteriaron Me sacaron el counter Weón No Para humillarlo Para humillarlo Sí, 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 sí ¿Qué vamos a jugar? Vamos Renekton Renekton Yesss 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 Si no, no Anote a alguien Ahí Bueno, 6-4 Bueno, 6-4 Uy 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 Uy, qué loco Iñerito La aguantamos La aguantamos No sé Si le sacó la torre Es jispa Uy, sí, sí, sí No cae, no cae Muy buena, muy buena 7-4 Vamos a entrar Sí Yo creo que hacemos dos horitas nomás Y mañana podemos jugar más un orso Yesss Yesss 9-10 Creo que se va a ir a farmeo esto Por como vamos se va a ir a farmeo A mí me sirve ir a farmeo porque ya voy a head Una eternidad más tarde En las reglas que yo hice, capitán En las reglas que yo cambié hace un segundo Oh my god Como no me dio el daño Esta partida ya la tenemos en el bolsillo Petro, basta ya Petro, por favor, no más Ya, tienes el país hecho mierda Petro Por favor, para Para, güey Deja Uribe Deja Duque, perdón Bre, bre, bre Vamos por otra Vamos por otra Vamos por otra Esta es la última chat No Jeez, parci No, parci Vale Todo bien, todo bien Todo bien, todo bien Me fui de re mega agroñero Super easy Todo bien muchachos Gracias por haberme acompañado en este streamcito Van a salir obviamente Si quieren saluden aquí al Al que, al videíto de YouTube Mánden un saludito aquí Tengo tiempo Grupo Tengo tiempo Tengo tiempo